Bueno, ayer en el comedor fuimos a hacer un relevamiento, nos encontramos con cuatro o cinco familias, así que les llevamos bolsones de mercadería, se les llevó el agua, todo, y bueno, ahora estamos tratando de buscar colchones, porque no tienen a dormir estas personas, así que no tienen teléfono, no tienen nada, así que ayer fui, directamente son personas que yo voy a dejar de la comida. Y bueno, ellos me comentaron la situación en la que están pasando, nadie se acercó, nadie los ayudó, es como dije yo, en la parte de desarrollo tampoco se fueron a ver, han hecho un censo, no han hecho reconocimiento, no salieron a caminar, esta lluvia les pegó mal a esa gente, más que está a 10 metros, 20 metros de río Aliso, así que bueno, nosotros fuimos y les ayudamos con mercadería, leche, cereales para los chicos, ahora ropa también, lo que tenemos que buscar es dos colchones usados, nada más aunque sea para ellos. Con esta lluvia se les llevó todo, así que todos los años pierden ellos, se alcanzaron a hacer nota, la señora también hizo nota, y bueno, pero es como dije, nadie ayuda a nada, estirra a nadie, están sentados, no saben a caminar, no saben a observar, a hacer reconocimiento, no saben a ver, a ver cómo está la gente, ¿no? Así que esto fue la iniciativa del comedor, como teníamos mercadería, nosotros la separamos, cuando antes que se venza, directamente llevamos a la gente que más necesita, ¿no? Acá en General Sabio también ayudamos a la señora Cristina, que vive a la orilla del arroyo, se le comió toda la parte de abajo, y bueno, listo, también llevamos mercadería, un poco de medicamento, porque parece que está con COVID también, así que mientras nosotros podamos, ayudamos el comedor, ¿no? Ni de municipio ni de provincia se acercaron justamente a realizar todo este trabajo de relevamiento, y ver justamente la situación en la cual se encuentran cada una de estas familias. Y es como dije yo, ellos son como delfines, nada, nada, nada más, y no ayudan, ellos tienen un círculo, es como dije, ellos están para otra cosa, para los festivales, todo, pero hay que ver acá el bienestar de la gente, ¿no? Es lo más esencial, lo principal es que bajan por nosotros, por nosotros bajan muchas cosas, no digo en plata, en cosas, pero en ayuda, aparte del bienestar de la gente, hay, ¿no? Ayer ayudamos a cuatro familias, cada familia tiene tres, cuatro pibes, al señor Luis que andaba en la calle también, le encontramos un lugar, ya está viviendo en el galpón, también se llenó de agua, así que ayer le llevamos comida, y bueno, ahora tengo que conseguir un par de remeras, pantalones, porque anda sin nada, ¿no? ¿Vas a continuar con estos relevamientos? Mirá, por ahora, sí, antes que comience el comedor, a partir del primero de febrero ya empezamos a trabajar, y empezamos a comer a otros barrios de Palpalá, ¿no?